Mi nombre es Verónica Ramírez, soy guionista, directora, escritora y directora de Ajolotín, primer festival de cine infantil en el Estado de México y me da mucho gusto poder estar hoy con ustedes. Me dedico a tanto escribir guiones como también hacer script doctor, que es leo guiones, asesoro guiones y también muchas veces también escribo ya lo que es literatura también y también a veces me invitan a dar clases, que es otra cosa que también disfruto mucho, me gusta dar talleres y asesorías sobre todo, que es lo que también me dedico mucho a hacer y pues sobre todo lo que es el área del cine, que es tanto realizar mis propios proyectos y todo lo que conlleva levantar una producción cinematográfica y audiovisual. Pues todo surge precisamente porque yo recordé, para esto tengo que remontarme un poco al caso de La Piñata, que es un cortometraje que ha tenido una muy buena recepción en México y en el mundo, que ella lleva ocho premios nacionales e internacionales y llevamos más de 60 selecciones en festivales también en todo el mundo y fue justo en la creación de La Piñata que surgió como mi interés de dedicarme a hacer contenidos para las infancias y tiene que ver por que yo recordé justo en mi infancia una anécdota de la cual nace La Piñata y fue un poco como la combinación de recordar esa anécdota pero también asumirme ya como una escritora, una guionista y directora adulta ¿no? Ya con todas las bases y el conocimiento que debe de tener hacer una producción o escribir un guion. Es un poco como en sinopsis, es la historia de una niña que desea ganar el concurso escolar de piñatas pero para conseguirlo debe hacer la piñata más original de todas ¿no? Esa es como la premisa de la historia y fue como una mezcla de estos y aparte pues una reflexión de cómo para mí en mi vida me ha impactado mucho desde que era niña todo lo que son las historias, las películas, los cuentos, o sea como las historias en verdad tienen un poder muy importante durante nuestro proceso en nuestro desarrollo a lo largo de la vida. Entonces ahí incluso hay un cuento que a mí para mí fue muy importante durante mi infancia y que ese mensaje me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y yo dije bueno yo puedo escribir o yo puedo afirmar una historia con este nivel, con este poder de mensaje ¿no? Pensando sobre todo en las infancias de hoy ¿no? Ya no en la niña que fui sino en los niños y las niñas de hoy y fue justo que empecé a enfocarme en lo que es la escritura de guion cinematográfico para las infancias, estuve tomando ya lo que es pues estudiando, asistiendo a talleres y todo esto y fue y fue justo precisamente para este proyecto que empecé a enfocarme mucho en todo lo que debe de tener este tipo de historias ¿no? Y pues justamente ahorita platiqué como todo el origen de la piñata y como mi interés ¿no? de involucrarme en este mundo de escribir para niñas y niños pues justamente a Jolotín viene desde el proceso de la experiencia de la piñata ¿no? el darme cuenta de que mi trabajo hecho en aquí en Papalotla Estado de México ¿no? un cortometraje mexiquense que ha viajado o ha estado en Alemania, en Polonia, en Ucrania, en Perú, en Tanzania, en Estados Unidos, en 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 Brasil, en hasta donde un montón de países y como ha viajado a muchos lados y ha tenido un recibimiento tan bonito pues a mí me llevó como a la reflexión de decir bueno es que en mi estado no tenemos un solo festival o una muestra de cine para niños, entonces sí es muy bonito que mi trabajo sea reconocido y que tenga como este impacto en todo lo que es este mundo de festivales y de cine para las infancias, sino también como hacer una reflexión hacia mi propia, hacia mi mundo local, hacia mi estado y decir no tenemos eso, entonces como fue como poner en la balanza y decir bueno es que hace falta, entonces yo soy muy de la idea de que si algo no existe pues nos toca hacerlo, hay que hacerlo, si algo no tenemos, nos gustaría que existiera en nuestra realidad, en nuestro entorno, pues hay que crearlo nosotros, entonces hay que dar ese paso y fue justo que nació a Jolotín precisamente de este proceso de reflexión decir bueno, está muy bonita la mirada global de la piñata y cómo ha sido su recibimiento en el mundo, pero cómo estamos en cuanto a las infancias mexiquenses, qué estamos ofreciendo o qué se está haciendo en cuanto a este tipo de acercar la cultura a las niñas y los niños porque es su derecho, todas las niñas y los niños tienen derecho a la cultura, es algo que no se puede renunciar, entonces de qué manera podemos trabajar, adultos, autoridades, todos, para poder acercar la cultura a las niñas y los niños. Algo que para mí también me ayudó mucho, yo también me acompañé de una productora que llama Alejandra Cortés, que también es mujer, entonces con la cual ella pudiera encargarse de ciertas cosas mucho más enfocadas en la producción para yo dedicarme en esta parte de dirigir, entonces creo que eso ayudó mucho en que la piñata tiene una directora, que soy yo y una productora, que es mujer, las dos mujeres, entonces eso también, pues la comunicación fue muy buena desde un inicio y siempre estableciendo que iba a ser un rodaje donde la comunicación y el respeto era lo principal y lo fundamental. Yo creo que mucho del cine que se está haciendo hoy en México es más interesante, lo están haciendo las mujeres. Entonces, o sea, de las películas que anuncia, que hizo tal directora, son películas que digo, quiero verlas en cuanto, o sea, son que me interesan por la temática o por quien lo está dirigiendo, que creo que se me hace bien interesante, que ahorita muchas directoras mujeres están teniendo como un reconocimiento bien merecido sobre su propio trabajo, entonces creo que es un buen, ha sido el mejor momento, creo que hasta este momento en cuanto a las directoras mujeres, que más mujeres están contando historia, a todos los niveles que están haciendo cine, y que ese cine no solamente es una cuestión de cuota, de decir, ah, es que es cine hecho por mujeres, sino que es un cine que en verdad tiene una calidad por sí mismo. Entonces, en ese sentido creo que estamos en un muy buen momento, ¿no? En el que estamos inspirando también a que más mujeres, las que siguen después de nosotras, el poder decir, que tú por ser mujer puedes contar historias y puedes hacer cine, ¿no? Y puedes dirigir y la mirada muchas veces, las historias que cuentan las mujeres, siempre es una mirada que no hemos visto comúnmente en el cine. Estaremos el 30, el Día del Niño, en Filmin Latino, sino todo el día, estará la piñata, también tendremos una función en Cineteca Mexiquense, dentro de un programa especial de Ajolotín, entonces ya estaremos anunciando, me parece que es a las 12.30, pero tendremos ahí, estaremos ahí, y cualquier cosa, todo lo siempre lo estamos subiendo en la, en el Facebook de la piñata, lo buscan así, la piñata, y ahí siempre está, estamos subiendo toda la información, este, festivales, lugares, donde se puede ver, ¿no? Ya la piñata lleva, este es su tercer año en ruta de festivales, cosa extraña, porque normalmente en un cortometraje son dos años de vida en cuanto a festivales, pero todavía nos quedan anuncios por dar, y si pueden seguir, bueno, ahorita en cuanto a proyectos, pues ahorita estoy en un, terminamos, estoy, estamos terminando la postproducción de un cortometraje que se llama Marte Mari, que finalizamos en diciembre, que tiene que ver con el tema de la inclusión y la danza, también es para niñas y niños, entonces esperamos, ahorita estamos terminando lo que es la parte de la edición, y que gracias a un premio que obtuvimos de la piñata, en un festival, que se llama Fisi, en Brasil, vamos a tener, también hay una especie de coproducción con Brasil, entonces me llena de mucha alegría. Muchas gracias a todas y todos por verme, y les mando un saludo, y espero un día irlos allá a visitar. ¡Gracias!